Y encuentran el cuerpo en estado de descomposición en un edificio en la provincia de Colón. Delfia Cortés nos tiene el informe. Adelante, buenas tardes. El cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición fue encontrado en el edificio 3033 de la calle 2 y 13 Federico Boy en la ciudad de Colón. Según vecinos del lugar, en ese cuarto vivía Manuel, pero empezaron a sentir mal olor desde el jueves y no fue hasta hoy lunes que iniciaron la búsqueda. Fue así como dieron con el hallazgo del cuerpo sin vida y en estado de putrefacción, vecinos quedaron consternados con la noticia de la muerte de este hombre. Al lugar llegó el Ministerio Público, quienes se levantaron el cadáver para iniciar las investigaciones. Con cámara de René Bellido, soy Delfia Cortés, Next Noticias.